La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, la caribeña Hola que tal, muy buenas noches En septiembre gánate un smartphone con Super Heroes realizando recargas y compras de paquetes iguales o mayores a 5 mil pesos Y participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti Consulta términos y condiciones en www.superheroesatlantico.com.com Bienvenidos al sorteo número 4976 de La Caribeña Sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico Y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 6582 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos Ahora puedes expedir tu SOA de manera fácil y rápida en la red de servicios del Atlántico Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar Tu SOA de aplican términos y condiciones vigilados y controlados MINTIC Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 6 En la segunda balota tenemos el número 9 En la tercera balota tenemos el número 1 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 0 6910 es el número ganador del sorteo de hoy 5 de septiembre del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Barranova en el departamento del Atlántico Ahora en la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revancha Y conviértete en millonario válido para mayores de 18 años Aplican términos y condiciones autoriza Col Juegos Por supuesto no se pierda nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde La caribeña, que la ganas, que la goza, feliz noche